Buenas noticias porque les comento que según el estudio de Global Entrepreneurship Monitor realizado en el 2016, el índice de actividad emprendedora temprana para Ecuador fue de 31,8% siendo 2.2 veces mayor al promedio de las economías de eficiencia. Esto representa una ligera disminución en la actividad emprendedora en comparación al 2015 donde se ubicó en el 33,6%. Pese a esto, Ecuador sigue siendo el país con la actividad emprendedora más alta en la región y el segundo entre los 66 países participantes. Tenemos un informe. El Ecuador mantiene un entorno culturalmente favorable al emprendimiento que estimula la actividad temprana y facilita la difusión de historias de éxito. En el 2016, la percepción de oportunidades se mantuvo alta y el temor al fracaso como barrera para emprender relativamente bajo, pero dentro de los parámetros regionales. Nosotros empezamos ya hace ocho años, mi hermana y yo tuvimos la idea de crear algo relacionado con moda. Siempre nos gustó el tema de la moda y es así como empezó el diseño realmente de la línea de marroquinerías que es carteras. Nosotros estamos inspirados en bastantes puestos de comida, de hamburguesa, en el sector gourmet alrededor del mundo. Entonces, nosotros en realidad esta es una propuesta nueva, vamos a ver qué tal nos va y seguramente vamos a abrir un local próximamente. En el 2012, inicialmente vendiendo tortas y cupcakes para fiestas, por eso el nombre Bacon Party, pero en el 2015 trajimos una nueva línea que son los Mason Yards y ahora nos diversificamos a tipos de acrílico, plástico y hierro enlosado. Al igual que en los años anteriores, los emprendedores se orientan a los consumidores. El 75.7% enfocaron sus actividades a este segmento. Nosotros queremos impulsar un arte culinario que sea gourmet, que donde tú puedas comer una hamburguesa, gourmet, un hot dog gourmet y una propuesta para la gente vegana. Fomentamos mucho el tema de reutilizable, ayudar al medio ambiente, no usar plástico descartable, sino que llevas a todos lados todos los tipos de materiales que puedas, entonces son para cafeterías, para fiestas. Nosotros tenemos una amplia línea de marroquinería, que incluyen carteras, sobres, mochilas, accesorios pequeños como monederos, bolsos cosmetiqueras para el maquillaje. Tenemos una pequeña línea tecnológica que son porta iPads, porta tablets, para la computadora, ese tipo de accesorios también. Un 20.8% de la población adulta afirmó haber emprendido aprovechando una oportunidad, mientras que un 8.9% lo hizo por necesidad. En nuestro país predominan los emprendedores mujeres y hombres entre los 25 y 44 años. En el segmento Millenniums, una mayor proporción de mujeres manifiesta que emprende por mejorar ingresos.